¿Qué es el bautismo en agua? Yo le digo esto porque hay personas que dicen yo me bautizo y después me aparto. No, no, esto ni te salva ni te condena, pero hay que hacerlo obligado, obligado para Dios. Y si usted no se bautiza en las aguas, como dice la palabra, no que te echen un chojo de agua por la cabeza. No, no. La Biblia dice que se tiene que sumergir completo, completo debajo del agua. Porque ahí es donde usted va a morir con Cristo y va a resucitar. Ese es el verdadero bautismo. Por eso que cuando usted se bautiza, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se mete a las aguas. Una vez usted se mete a las aguas completas, que usted esté completa, no se le va a quedar ni un chispito de pelo sin mojar. Si se queda el pelo sin mojar, hay que meterlo otra vez para adentro. Pero tiene que ser mojado completo, hermano. Si se le zafa la mano derecha, hay que meterlo completo. Porque hay quien deja la mano derecha. Usted tiene que aprender, gloria a Jesús, que cuando nos bautizamos, nos bautizamos completo. Amén, amable. Completito. Y por eso el Señor lo dijo, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Es decir, que ustedes van a ser bautizados, van a ser salvos, pero van a ser salvos si permanecen en el Señor. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria. La gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, salvo el río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria. La gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Sin miedo, chambos, sin miedo. Eso es rápido, chambos, eso es rápido. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy. ¡Los fuimos! ¡Eso es rápido, eso es rápido! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí salvo soy! ¡Ahora siento el poder de la presencia de Dios! Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Y si te la vas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar Y si te la vas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Y si te la vas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar Y si te la vas en la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Las aguas del río de Gordán, limpiaron la letra de Navarro El está aquí, el santo de Gordán, limpiaron la letra de Navarro El está aquí, el santo de Gordán, limpiaron la letra de Navarro Y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel. Y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel. Y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel. Y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel. Y en la presencia del santo de Israel, y en la presencia del santo de Israel. Y en la presencia del santo de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!